Y aquí están los Bulls de Chicago, atención a este encuentro contra los Miami Heat que tuvo como punto central el hecho de que en los tres primeros cuartos Michael Jordan no anotase ningún punto, luego se desquitó en el último periodo, por supuesto. Estamos en Navidades, felices Navidades a todos y estamos viendo un encuentro en el que Michael Jordan consiguió su récord de anotación en esta temporada, 57 puntos contra los Washington Bullets y atención porque aquí se están enfrentando a los Knickerbockers de Nueva York, el equipo que parece puede hacerle sombra esta temporada. No pasó nada de eso, Michael Jordan consiguió 42 puntos al día siguiente, jugada espectacular de Horace Grand que contra Indiana consiguió 30 puntos y 20 rebotes. Nos vamos a la conferencia oeste, atención a Eddie Johnson y a este hombre, Charles Barkley. Estos son los dos equipos más calientes en esta octava semana de competición en la conferencia oeste. Primer encuentro, Supersonics contra Portland Trailblazers con actuación destacada de los dos veteranos de los Supersonics. Con Sean Kempe en el banquillo, estamos hablando de Eddie Johnson y de Ricky Pierce. Esta es una canasta de Derry McKean y atención a esta nueva fiesta de Derry McKean, victoria a domicilio de los Seattle Supersonics. Por su parte, los Phoenix Suns con el gorila, su mascota, y con Charles Barkley dando ese pase a Cedric Ceballos, sumando victoria transvictoria. Este es el encuentro que les ofrecíamos ayer en la NBA, aquí en la 2 de Televisión Española, con canastas espectaculares como esa de Charles Barkley. Atención, los Supersonics enfrentados a los Lakers, a los que destrozaron en el Fórum de Los Ángeles. Nuevamente, Ricky Pierce, y este es un hombre conocido por todos nosotros, George Kyle, Eddie Johnson, canasta, victoria. Y aquí están los Suns nuevamente, un equipo que es una auténtica piña, comandado, como hemos dicho, por Charles Barkley. Victoria a domicilio en cancha de los Denver Nuggets. Barkley es Dios. Expulsado Barkley en ese encuentro, a pesar de todo, Miley tomó mando de las operaciones del equipo de Paul Westphal. Y aquí les vamos a ofrecer el enfrentamiento entre los Seattle Supersonics y los Phoenix Suns en el nuevo y flamante America West Arena de la ciudad de Phoenix, Arizona. Un encuentro en la cumbre del que vamos a ir desgranando algunas de las mejores jugadas. Nuevamente, los veteranos de los Seattle Supersonics, Ricky Pierce, contestado ahí por esa canasta de Cedric Ceballos. Hubo un intercambio de lideratos en la anotación del encuentro, hasta 19 cambios de líder en el partido hubo en este encuentro, del que acabamos de ver una canasta de Mark West, y aquí Cedric Ceballos consiguiendo otra magnífica cesta. Carl protestando a los árbitros, Westphal concentrado en la táctica a seguir. Kevin Johnson saliendo a cancha tras su lesión, y consiguiendo una cesta como esta que estamos viendo. A pesar de todo, los Supersonics plantearon su lucha fuertemente. Termina el primer tiempo, 5 puntos de ventaja para los Suns, y atención a la segunda parte, que fue un auténtico espectáculo comandado por Derrimack inicialmente, pero sobre todo, sobre todo, canasta, vamos a ver ahora, sensacional de Dumas, ahí está nuevamente George Cowell, el tiro de 3 puntos de Danny Ainge, y ahora empieza el recital de un antiguo jugador de los Phoenix Suns, Eddie Johnson, 1 de 3. Westphal diciendo, hay que marcar a este hombre. Ahí está Barclay, pidiéndole a los dioses concentración, cosa que consiguió, pero Eddie Johnson continuaba con sus triples. Atención a ese que empataba el encuentro. Realmente sensacional. Eddie Johnson caliente, como estamos viendo, nuevo triple de él, quedando 31 segundos, pero a pesar de todo, a los Suns, no hay quien los pare. Victoria de este equipo, 113 a 110. Las noticias de la semana, en esta octava semana de competición en la NBA, vienen dadas por el hecho de las pérdidas casi continuas de este equipo. Por el equipo de Mayberry y Top Day, los Milwaukee Bucks, que sin embargo se desquitaron contra los Knickerbockers de Nueva York, cuando Patrick Ewing no consiguió esa canasta que ha recorrido el aro, como hemos visto. La vuelta a la competición de Sarunas Marsulenis, en un momento de forma al 60% aproximadamente. Phil Jackson, que consiguió en esta octava semana de competición su 200 victoria como entrenador, y aquí los hombres que están verdaderamente calientes en la liga. Empezando por esos 57 puntos, ya comentados anteriormente, de Michael Jordan contra los Washington Bullets. Canastas de todas las marcas, cayéndose hacia atrás, sufriendo personales. Todo tipo de acciones de Michael Jordan, que parece dispuesto a conquistar el tercer título consecutivo para su equipo. Triple ahí, realmente excepcional. 57 puntos, como decimos, de Michael Jordan en este encuentro. Akin Olajuwon consiguió 39 puntos en este encuentro, en cancha de los Boston Celtics. Dejó atrás a Joe Klein, dejó atrás al jefe, y consiguió canastas como las que estamos viendo. 39 puntos, repetimos, para Akin Olajuwon en este encuentro contra los Celtics. Atención a Rex Chapman, que consiguió 37 puntos, su récord anotador hasta el momento en su carrera en la LNBA, contra Cleveland, consiguiendo al mismo tiempo una sucesión de 5 triples, algunos de los cuales estamos viendo en estas jugadas. Rex Chapman. Y nos vamos directamente a las 10 mejores jugadas de la semana. Atención a Kevin Edwards, salva ese balón, recibe el pase, y consigue esa canasta. La 9, Ron Harper de los Clippers. Robo de balón, y ahora una jugada sensacional. La 8, Jeff Ornasek de los 76ers de Philadelphia. Le ponen un tapón, recibe nuevamente el pase, y consigue anotar. La 7, Shaquille O'Neal, comienza poniendo ahí un tapón, contraataque de su equipo, el primero en llegar es O'Neal, y canasta, sensacional, este novato de primer año. Atención a la sexta, Harold Miner, de los Miami Heat. La 5, tapón inconmensurable de Blue Edwards. Atención, ahí está. Lo vamos a ver repetido. Edwards de los Milwaukee Bucks. La 4, jugada entre Dumas, y Meyer Lee, de los Phoenix Suns. Absolutamente increíble. La 3, Derrick Coleman, de los Nets de New Jersey, pase a Sam Bowie. Ahora lo pueden ustedes ver ahí, qué dirección, qué manera de pasar, absolutamente inconmensurable. y aquí Lee Mayberry, recibiendo y salvando a dos contrarios, uno, dos, y consiguiendo ese triple. Y el uno para David Robinson, de los Spurs de San Antonio. Nada más, esto es todo, feliz año nuevo, y hasta la próxima semana. Oh my, you gotta run that back. Oh my goodness. Whose game is it? It's Michael George's game. The Bellman delivers. Someone up and on the head. Let's go to the second. Goal. Oh. There's Donnie. Great point. Oh my. Oh, did you see that? Yes, yes. Oh. How high can you get it? Phoenix Suns faces, eh? Bienvenidos al mejor baloncesto del mundo, la NBA. Novena semana de competición con los Phoenix Suns, que han estado imbatidos a lo largo de todo el mes de diciembre. En total son 14 partidos seguidos sin perder, los que han conseguido los Suns, el equipo de este año, sin lugar a dudas, con Charles Barkley al frente, y su sonriente entrenador, Paul Westfall. Y aquí, los Golden State Warriors, y el equipo de este hombre, John Lucas, los Spurs de San Antonio, que perderían por primera vez desde que John Lucas es su entrenador. Ahí están John Lucas saludando a Don Nelson. Y aquí, tenemos, a el equipo de los Houston Rockets, perdiendo este encuentro en casa, contra los Golden State Warriors. Pero si verdaderamente los Golden State Warriors quieren hacer algo, tendrán que depender cada vez más y más de este hombre, Tim Hardaway, el número 10, autor de pases tan extraordinarios como ese, sobre Víctor Alexander, que ahí está dándole las gracias. Otro de los equipos destacados de la última semana, los Sacramento Kings, cuatro victorias consecutivas, lleva a este equipo, que tiene entre sus jugadores más destacados, y vamos a Williams, que consiguió 40 puntos, en este encuentro que estamos viendo. Ahí están los Kings, el sacramento, con este hombre, Williams, de hombre totalmente destacado. En este encuentro, como decimos, contra los 76ers, Williams consiguió 40 puntos, y esa fue la cara que se le quedó al entrenador de los 76ers. Tiros de tres puntos, todo tipo de acciones, para ese equipo, en el que en este momento está Kurt Rambis, viejo conocido, de todos los seguidores. Atención a los Jazz de Utah. Ahí está John Stockton, que dio 20 asistencias, en este encuentro, contra los Dallas Mavericks. 20 asistencias en un encuentro. Son un total de 40 puntos. Y ahí tenemos a los 76ers, realmente, en una muy mala racha, enfrentados a los Utah Jazz, que consiguieron canastas, de todas las marcas, como estamos viendo. Atención a este encuentro, de los Jazz, enfrentados a otra de las potencias, de la conferencia oeste, los Portland Trailblazers, y a Cal Malone, dejando tarjeta de visita, por todo lo alto. Y vamos con las 10 jugadas, mejores de la semana. Preparados, la décima, Sean Kemp, una auténtica fuerza, de la naturaleza. Ahí ya, con la colaboración de Joe Klein. Clash. La nueve, Gerald Wilkins, de los Cleveland Cavaliers. Impresionante. La ocho, Antoine Carr. La siete, fíjense qué jugada. Thomas por un lado, Rodman, Orlando, Woodridge. La seis, Billy la envía. ¡Oh! Vaya, 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 lo que sabe hacer este hombre. La cinco, Coleman. Tapón en un lado, ganasta en la otra. La cuatro, Doug West, de los Dallas Mavericks. La tres, Harold Miner, de los Miami Heat. y de repente aparece él y dentro. La dos, Patrick Ewing, de los Knickerbockers, de Nueva York. La dos, Patrick Ewing, de Nueva York. ¡Ahora es Ewing! ¡Oh! ¡Ahora es Ewing! 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 Y la uno, Bernard Maxwell, de los Houston Rockets. Nada más, esto es todo, hasta la próxima semana. ¡Ahora es Ewing! ¡Being! ¡No en la... ...